...que no haya las suficientes clases educativas para los chavos. Y vamos a imaginar, vamos a empezar por imaginar un país en el que los muchachos egresados de la educación superior tengan empleos. Porque se pueden crear empleos. Felipe Calderón los creó en el sector delictivo. Sí, él sí es el presidente del empleo. Él ha creado un montón de plazas de cicados. Pero miles, ¿eh? Y no sé cuántas de embalsamadores y de médicos forenses. Pero creo que el conjunto del país puede imaginarse una economía que sea capaz de darle cobijo a estos jóvenes. Y nos toca imaginarla a nosotros. Y nos toca imaginarla en colectivo. Y nos toca imaginarla en asambleas como esta, en reuniones como esta. Confluyendo. Confluyendo. Encontrando los puntos comunes de todas estas resistencias de las que yo les hablaba. Y que yo no les digo, afílense a esta o afílense a esta otra. O entréguense a eso. No. Simplemente hay que ir buscando las coincidencias y actuar juntos siempre que se coincida. Y cuando haya divergencias, pues no se actúa juntos. Yo mismo he tenido que estar, por ejemplo, ante el movimiento de Sicilia. Yo formo parte del colectivo No Más Sangre. A ver, no oculto nada. Trabajo en La Jornada. Soy militante de la organización de López Obrador, de Moreno. Y aparte, trabajo con el colectivo No Más Sangre en la búsqueda de la paz. Y luego, por supuesto, que no soy bipolar, sino tripolar. Porque tengo que estar de una cosa u otra y procurando ser fiel a mí misma en todas. Pero les decía, el colectivo No Más Sangre, por ejemplo, no está de acuerdo con Javier Sicilia. En que Javier Sicilia vaya y bese a Mario Fabio. Porque decimos, bueno, pero si Mario Fabio es parte de la delincuencia. Entonces tienes que ir a buscar al Chapo para prestarle un beso también. O en qué quedamos. Y por qué nada más escoges a un cártel para besarlo. Y por qué abrazar solo a Calderón y no a Alaska. O a la Tota. Bueno, no estamos de acuerdo con él en eso. Pero estamos de acuerdo con él en la absoluta urgencia de imponer la paz en este país. Ahí actuamos conjuntamente. No nos vamos a pelear por los puntos en los que divergimos. Tú quieres ir a darle besos en la trompita a Xochitl. Ahí a tú. No te lo vamos a impedir. No te vamos a armar una manifestación por eso. Pero cuando salgas a la calle en contra de la ley de seguridad nacional, vamos a estar contigo. Y hemos estado con él. Esta observación del compañero. Si estuviera aprobada la ley de seguridad nacional, ahorita estaríamos violándola. Porque estaríamos infringiéndola como expresión de un movimiento sindical que está en la calle. Imagínense la gravedad de decir, tendrían la justificación legal para echarnos de venaderos. Y Pefepos y los Robocops esos horrendos con los que hemos disolvido. Es crítico impedir. Por ejemplo, este es un punto de confluencia de todas las resistencias. No podemos permitir la pérdida de un derecho más. Ni laboral, ni ciudadano, ninguna garantía individual es tolerable. Porque ya hemos perdido muchas. Porque hemos perdido las jubilaciones. Porque se están jugando nuestro dinero en los Afores, en la bolsa. Un día lo van a ir a jugar a Las Vegas. Y no hay impedimento legal para evitar que los metan a las maquinitas de Las Vegas. No podemos entonces permitir una pérdida más en este sentido. La ley de seguridad nacional sería una pérdida terrible. La reforma laboral, que la están cocinando y la están siniestrando, sería una pérdida terrible. Al contrario, vamos a imaginar en qué país va a encontrar chamba a tu hijo. ¿En qué México? Pues vamos construyéndose en México entre todos, en la medida de que construyamos. No, mi amor, por eso no es caso.